¡Lágrimas! El mundo poco a poco se ahoga entre lágrimas y con mi comparsa hoy quiero representar ¡Realidad! Hoy la tristeza es fe entre la gente y es la realidad los pueblos se distancian cada día más y más El mundo es cerca del escenario del teatro de la vida donde cada uno juega su papel Seguimos practicando la locura y todo lucha por tener la envidia manda entre los hombres que sólo quieren el poder iluminan la superpotencia y nunca puedan a perder fabrican y fabrican armas y a vender ¡Lágrimas! 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 Escúchame, este mensaje yo te traigo con el corazón Pienso que el mundo es un pañuelo siempre pensador No caigan muchas de las alas del mayor pozo Ser feliz, que repartiendo la sonrisa a la humanidad Pienso que tú has nacido igual que nacen los demás Canta conmigo, este canto hacia la paz Ser feliz, que repartiendo la sonrisa a la humanidad Pienso que tú has nacido igual que nacen los demás Canta conmigo, este canto hacia la paz Ser feliz, que repartiendo la sonrisa a la humanidad Pienso que tú has nacido igual que nacen los demás Canta conmigo, este canto hacia la paz Canta conmigo, este canto hacia la paz Canta conmigo, este canto hacia la paz ¡Qué fácil y qué sencillo es, como es el sin interés una sonrisa! ¡Ay, pobre de aquel que no sea capaz de poseer nunca esa dicha! ¡Hay niños que en el mundo se ven el rostro sin tener una caricia! ¡Juegan a matar y con sus cortas edallas entran ellos en la codicia! ¡Qué pena me va a beber de chiquillo! ¡Con un fusil en la mano esperando la caricia que nunca brinda un hermano! ¡¿Cómo puede ser posible? ¡Pregunto! ¡Qué cita entre asesinas y no valoren siquiera los derechos de la vida! ¡Qué pena mares cuando escucho noticias! ¡Esas pelas regatas en el misil en nuclear! ¡Habiendo hambre, paro y delincuencia! ¡¿Dónde está la sonrisa? ¡Qué pena me da! ¡Qué perra vía! ¡Qué perra vía donde llegan los hombres! ¡No puedo imaginarlo donde vamos a llegar! ¡Haciendo guerra y quemando los bosques! ¡Sentruyendo la fauna! ¡Qué pena me da! Escuche señor González, lo que le voy a decir Que el pueblo, ya no es sencillo, nunca se puede mentir ¿Dónde están esas progresas que el gobierno no cumplió? No, mentira, todo era falso, pero la batalla aún no se perdió Los dos atos siguen, el vaso se puede llenar Y en cualquier momento, puede rebosar ¡No, mentira! ¡Gracias! 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 Llegaba un día mi poder la casa no te infiere y te cargaba, nostalgia yo sentí al ver que era Manuel, un gran amigo de la infancia, contaba en ese trozo de papel que por su enfermedad se moría, dime cómo está, mi corto va a nadar que no veré nunca en la vida, mi corto va a nadar, háblame del barrio de San Lorenzo y de esa calle Montero, fuente de la piedra escrita, Santa Marina de sueños, manda en tu carta si puedes mi amigo, un pétalo de claveles, que recuerde ese aroma, de mis patios cordobeses, cuéntame amigo, cómo está la pescita, esa gran maravilla que llevo en mente grabar, mi acaso al viejo, tan castigo y flamento, tan solo con ventarte la vida, me da, y si te acuerdas, mando un poco de tierra, porque al ser de que muera la quisiera yo besar, y entre las piernas de ese puente robar, mi nombre si tú puedes tenerte grabar, quisiera no te olvidarás, por Dios lo que te encargué, espero pronto tu respuesta poderla tener, y por irme satisfecho, de sentirme con poder, tan lejos, de mi sultana, tierra de belleza, que no olvidaré, un abrazo fuerte te mando y que siga bien, aquí se despide, tu amigo Manuel. ¡Joder! 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 ¡ ¡Gracias! ¡Gracias! Ya al cabo del tiempo convocaron de prensa una reunión Ya sabemos señor el seguro quién puede ser Se trata de Juanillo el carpintero El campeón del mundo de jugar al esconder Suena una música, se abre el pelo Olvida la tristeza, sonreír el pezón Suena una música, se abre el pelo Olvida la tristeza, sonreír el pezón Dale bien la suelta a tu fantasía Sonrisas y lágrimas te traigo yo Olvid la tristeza, sonreír el pezón Olvid la tristeza Hablando de Andalucía, tenemos un presidente muy vacío. Cuando sale dialogando, siempre nos habla con Riles del 92. Todo es de lo mismo, Sevilla es Sevilla, de Córdoba nada ni su estación. Pues vaya presidente que no conoce siquiera a su región. De Tone de Ostra de Marisco, Chigala hasta el Correo. Los currantes pagamos sin duda su diversión. Hay que tener seguro mucha cara, va a comerse la Ostra con el dinero de todos. Suena la música, se abre el dedo, olvida la tristeza, sonreiré mejor. Suena la música, se abre el dedo, olvida la tristeza, sonreiré mejor. Dale rientas fuerzas a tu fantasía, sonrisas y lágrimas de traigo. Yo, yo, yo. ¡Aplausos! 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 Que la explotación se acabe en nuestra vida Que el paro descienda, al obrero se le atienda Y que haya un sindicato digno y limpio Tanta, tanta y tanta democracia Más pobreza y hambre hay por las esquinas El crimen está al acecho y la juventud con la heroína Ya me marcho con mi canción, pero juro que volveré Yo quisiera, pero se acaba ya, para ti dejó mi canción Abrió tierra de corazón, nuestra falta ya terminó Y cantando te tengo que dejar, pero dejo mi corazón Ya me marcho con mi canción, pero juro que volveré Yo quisiera, pero se acaba ya, para ti dejó mi canción El carnaval será siempre la unión y que nadie podrá destrozar Tú luchas siempre por tu carnaval, yo lucho siempre por mi carnaval Yo lucho siempre por mi carnaval, yo lucho siempre por el carnaval Por nuestro carnaval, carnaval No felicito el carnaval, carnaval Ya me paso con mi canción, te lo juro que volveré Yo quisiera pero se acaba ya, para ti es por mi canción Ya me paso con mi canción, te lo juro que volveré Yo quisiera pero se acaba ya, para ti es por mi canción Ya me paso con mi canción, te lo juro que volveré